Switch, boom Hoy vamos a recordar Estas hermosas melodías Que va directo a tu corazón Con tu grupo América América Simplemente Que bonita Si pobre nacido Pobre moriré Que culpa yo tengo La vida es así La vida es tan dura Tengo que luchar Para que algún día Te acuerdes de mi Cuando va saliendo el sol 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 Yo no tuve padre Solo con mi madre Mejor que sufrimos esta soledad Pienso que mañana será muy distinto Tengo la esperanza que yo triunfaré Cuando va saliendo el sol 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 Ricardo Melodías Gózela mi gente La gente guajal Con cariño Con cariño Mira que mujeres hermosas Salud Para los amigos de la ruta Que reciben su marazo Salud Que le pasa a este mundo Que está cambiando de repente Tan loca loca está la gente Lo bueno y lo malo nunca acabará Lo bueno y lo malo nunca acabará Porque así lo quiso Dios Porque así lo quiso Dios Lo bueno y lo malo nunca acabará Lo bueno y lo malo nunca acabará Bueno mis amigos De Kilómetro 81 Un abrazo para ellos Cuanto Music ¿Cómo lo bailan las chicas esposas? ¿Cómo mueven ese cuerpo caribeño? Es así Hace mucho tiempo Que vivimos separados ¿Para qué peleamos Si todos se pueden amar? Para Liliana con cariño ¿Para qué vivimos separados? Si todos podemos convivir Es el mismo sol que nos alumbra Todos juntos vamos a ir Que bonito Ahí está la gente tomadora Se lo pone la gente La gente no es